La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Las intensas y continuas lluvias que se han registrado en Michoacán son producto de las dos tormentas tropicales Douglas y Elida, que se localizan en el Océano Pacífico. Protección Civil Estatal se encuentra en alerta, con monitoreo permanente y se han habilitado 33 albergues en la costa por si se requiere. Son dos tormentas tropicales que tenemos en este momento en el Pacífico, por orden de apariciones Douglas la primera, en la cual la trayectoria de Douglas espera que se dirija hacia el oeste, hacia mar adentro, y no tenga ninguna repercusión a la costa. Y la segunda tormenta tropical es Elida, esta se encuentra a 125 kilómetros al oeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y se tendría que monitorear el avance de Elida para ver si evoluciona o no también en un huracán. El director de Protección Civil Estatal, Nicolás Alfaro, precisó que Douglas está en constante vigilancia, pues tiene la posibilidad de convertirse en huracán. Douglas ya tiene posibilidades más amplias de convertirse en huracán, y Elida, como se acaba de formar, todavía está en evolución este sistema. Ya se ha habilitado albergues en los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila, para atender a la población en caso de que se necesite, dijo. Con todo el estado estamos en la fase del consejo, está activado ahorita el Consejo Estatal de Protección Civil, todas las delegaciones y los municipios están en alerta, en especial atención sobre la zona costera, todo lo que es Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, se tienen los albergues ya identificados, están listos para ser operables, pero no ha sido necesario todavía utilizar ninguno de estos. También hay atención especial en el oriente de Michoacán. Igual toda la zona oriente del estado, también estamos en alerta, observando posibles deslizamientos, que no se pueden en un momento dado presentar por consecuencia de reblandecimiento de la tierra, por tanta ayuda. En la costa se han habilitado 33 albergues. En la zona de la costa son 21 en Lázaro, en Lázaro Cárdenas, 7 en Aquila, 5 en Coahuayana. El puerto de Lázaro Cárdenas se encuentra abierto a la navegación hasta el momento, aunque se registrará la salida de embarcaciones pequeñas, ya que el oleaje alcanzará los 3 metros de altura, dijo. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.